¿Qué hacer ahora con estos apagones? Con estos apagones que las cosas se incrementan, se incrementan. Los que no tienen la suerte de estar en urbanizaciones cerradas, que son casas individuales y en sectores muy peligrosos, cuiden mucho, cuiden mucho, que no se les metan por los techos, la mayoría son techos movibles, no usen para movilizarse los celulares, ni dentro ni fuera. Siempre los usan, hay muchos celulares que si no traen la famosa linternita, está la luz magnética del espesor del celular, cualquier celular que sea este. Eso sencillamente es como cuando usted pone una luz en la oscuridad y ve una cantidad de insectos que se acercan. Así se acerca el delincuente cuando usted saca el celular. Lo mismo sucede cuando usted lo saca en un vehículo o lo saca para ver la llave y abrir la puerta. Inmediatamente usted va a traer, ellos van a estar dando vueltas para que eso suceda. Ellos ya saben que van a usar eso. Así que no usa el celular, no usa el celular porque es peor que estar en la oscuridad. Vuelvo a repetir, cuando usted usa el celular para abrir una cerradura, para caminar, para ver, para ver la cerradura de su vehículo, si tiene vehículo, usted va a traer, va a traer al delincuente. Hay que tener muchísimo cuidado en este asunto de la, de la oscuridad, de los apagones. No concurrir y creer que a última hora, tengo media hora para llegar. Usted no sabe lo que puede pasar. Puede ponchársele una llanta, puede el carro que usted le lleve no pasar a tiempo, puede haber escasez de vehículos, puede haber muchas cosas. Siempre sea previsorio o previsoria. Vaya antes, coja el carro antes. Y de esa manera, usted va a evitar algunos contratiempos. Les puedo indicar que hay muchas maneras como poderse defender, pero eso no se aprende de la noche a la mañana. Siempre busque usted, busque no, si usted no sabe defenderse, y está vulnerable, no busque la confrontación. Si ya lo ven, lamentablemente, tiene que entregar lo que tenga. Siempre busque lugares concurridos, donde haya, ármese, póngase de acuerdo con los vecinos, que siempre los vecinos tengan alerta, hasta una determinada hora de que todo el mundo esté en su casa. Póngase por turnos con vecinos, a cuidar. Yo cuido una hora, tú cuidas dos horas, y así sucesivamente. Yo me levanto a las cuatro, yo me levanto a las tres, hasta que esta emergencia pase. Es una de las maneras, uno tiene como se puede, uno por lo menos paliar este sistema de inseguridad que usted vive. Salga con lo completo, no salga, no esté saliendo cargando tarjetas. Hay gente que carga tarjetas aunque no tienen nada. Y ese es un error, de tamaño error. Porque el delincuente calcula que si usted tiene tarjeta, tiene dinero. Y que vas a tratar de sacarle lo que más pueda. Y si usted no le complace a un descerebrado, a una mente llena de alcohol y de droga, le va a dañar, le va a puñalear o lo va a disparar. Porque no es gente que está centrada. Son gente que está sumamente desquilibrado en su totalidad. Y no le importa nada, no le importa nada. Cuando se tiene estos casos, es preferible, es preferible, no vuelvo a repetir, andar con lo justo y llegar a tiempo. No estar en reuniones sociales, creyendo o saliendo con el novio y la novia hasta última hora. Porque cuando están entre los novios y se comen un hot dog y comienzan besitos por allá y besitos intercambiando bacterias. No se ponga a hacer eso en ese momento y intercambia en otro rato. Porque no saben en qué momento se les pasa la hora. Y ellos los están cazando. Ya pasaron por una moto, los ratamotos, y ya lo ven ahí. Hay una parejita ahí. ¿Qué hora es? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas faltas que termine las 10 de la noche? O sea, póngale cuidado. Haga intercambio de bacterias más temprano. Bueno, hay una de otras cantidades de vehículos que les puedo dar, pues se nos viene el tiempo.